San Francisco de Asís Que ya el gran poeta nicaragüense Rubén Darío dice El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, Rubén celestial El dulce Francisco de Asís está con un rudo y torbo, animal, etc. Los motivos de lobo, lean ustedes allá en internet está todo, ahí lo he estado viendo también. Entonces, Francisco de Asís. Pero hay particularidades en este hombre que procuremos nosotros también entenderlas mejor. Lo particular de Francisco es que primero es humilde, 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 totalmente humilde. Ustedes también, nosotros también, seamos humildes. Nos criticarán, nos dirán lo que quieran, pero humillándonos no pasa nada, ¿no? Entonces, humillándonos, los santos, Cristo mismo dice Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, la primera enseñanza de Francisco es humilde. Cuando le dicen, ¿y por qué a ti, por qué a ti, por qué te sigue la gente? ¿Qué cosa tienes tú? ¿Qué hueles o qué qué? ¿Por qué te acercan? Y entonces Francisco dice, luego le dice, tú no eres simpaticón, tú no eres grande, tú no eres rico, no eres una persona, ¿no? Es un simple ciudadano por aquí. Sin embargo, la gente, todos te quieren. ¿Por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, ¿sabes? Porque Dios no ha visto otra persona más baja que yo para hacer brillar en mí sus favores. Un poco así como decimos, que Dios para curar de la vista, ¿qué usa? No usa un colirio, usa barro, ¿no? Así también Dios usa muchos elementos pobres. ¿Por qué San Martín de Porres? ¿Por qué San Benito de Palermo? Tienen facultades, tienen milagros, hacen milagros. ¿Por qué? Porque fueron humildes, fueron sencillos y por eso Dios, a través de ellos, tú también puedes ser humilde, sencillo. Y eso es lo que nos enseña Francisco de Asís y los santos, ¿no? Por eso incluso el Señor de los Milagros en este mes, ¿no? ¿Quién pintó? El Señor de los Milagros. Un negro, hijo de esclavos, de Angola, toda la vida. Pero, y ahora es el gran símbolo en el Perú. También unas noticias que tenemos ahora, el sínodo de la sinodalidad, iniciado en Roma desde hoy día hasta el 28 de octubre, nos enseña a vivir nuestra sinodalidad. ¿Y qué sinodalidad, pues, en la arquidiócesis, en la parroquia? Es decir, unirnos a la parroquia. Es un problema, yo siempre lo reclamo y vemos así. Evitemos ser católicos picaflores, que vamos de templo en templo escuchando la misa, visitando, y no pertenecemos a nadie. Entonces, ¿eso para qué sirve? Porque no se... Y eso no existe en ninguna parte, en ninguna forma. En ninguna empresa, en ningún ejército, en ningún colegio, la gente que está ahí están libres. No todos tienen su puesto, su MOF, sus obligaciones. El soldado tiene su regimiento, su cuadrilla, etcétera. Aunque sea en la torre, pero está haciendo algo, ¿no? Todos tienen su puesto. El católico también, debe estar en su parroquia. Por eso es la sinodalidad, es estar, unirnos a nuestra parroquia. Evitemos ser católicos picaflores, de templo en templo, de santo en santo. No, vayan a su parroquia. Los santos todos estarán ahí también. O viviendo, a veces dicen, en tierra de nadie. No, ni siquiera van al templo. Como que, soy católico, sí, pero, bueno, no, soy católico a mi manera. Eso no existe en ninguna parte. Porque un soldado a su manera no existe. Un empleado en su manera no existe. Tiene su tarea. Un alumno en su manera no existe. Está en su banca, está en su curso, está en su profesor, está en su... Tiene su sitio. Así también, hermanos, ¿ya? También tenemos laudate de un exhortación apostólica sobre la crisis climática, como una segunda parte de laudato, sí, que nos ha mandado el Papa Francisco y nos hace preocupar ante la gravedad ecológica. Estamos mal, ¿no? Que esta primavera viene y no viene, se va, en fin, todos estamos, pues, desconcertados, etcétera. Bueno, oremos al Señor para que, es que nos hemos descuidado con la ecología. No sabemos reciclar, estamos en un mundo consumista y todo lo tiramos, hacemos basura, nos convertimos en basurófagos, ¿no? Producimos basura, ¿no? Procuremos reciclar lo más que se pueda. Entre la realidad negativa que vivimos tenemos la violencia a la mujer, el feminicidio, embarazo infantil, el sicariato, la extorsión con el cobro de cupos, inseguridad ciudadana, entre otros. Estamos, estamos realmente, gravemente mal. Lo positivo, gracias a Dios. Lo negativo, ¿qué hacer? Bueno, sugerencias, ¿qué podemos hacer ante lo negativo? Hemos pensado en el aumento de efectivos policiales, ¿no? Más policías, hacen falta 40 mil policías, ¿no? Después, serenazgo, más serenazgo, presencia del ejército. Hay un escuadrón que llaman las águilas negras, motociclistas negras por todo lado. Bueno, leyes drásticas. E incluso aplicar el proyecto Bukele, que Bukele, que no es de Octavia de Añá, dice, bueno, ¿qué tal si aplicamos acá también? Y algunos quieren aplicarlo, ¿verdad? Porque la única forma es de controlar esto, bueno, ¿no? Tal vez estas medidas puedan paliar el problema, pero no sabemos, ¿no? Allá parece que lo están ensayando. Bueno, pero nuestra solución es aplicar la ley de Dios expresada en los diez mandamientos y expuestos mediante el catecismo. Por ejemplo, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, es decir, las obligaciones familiares. Defender la unidad familiar. Hogares, desechos, hijas, hijos sueltos, por ahí. ¿Quién les va a enseñar? Peor, todavía están divididos. ¿Qué hace el papá? Envenena a su hijo o a su hija contra la mamá. Y la mamá hace lo mismo, envenena a su hija contra el papá. Él tiene la culpa, pues, lo está. Entonces, ¿qué va a hacer ese chico después? Otro tanto, entonces, malo. Pero, veamos, el cuarto mandamiento. Defender la unidad familiar. Lo que sea y lo posible. Se pueden pelear, se pueden discutir. Sabemos que hombre y mujer, pues, son distintos, no van a ser igualitos, ¿no? Pero se tienen que coordinar. Entonces, todos tienen que ser. Es como una máquina que son, las piezas son distintas, pero se sincronizan y funciona la máquina, ¿no? Después, también, cumplir las obligaciones de padres con los hijos y viceversa. También, a veces, nos descuidamos o se descuida. Y, pues, si no extendemos esto, el de los hijos con los padres también, pero también las obligaciones entre los cónyuges, entre los esposos. Todo es un ambiente que debe ser estudiado, analizado. Esto está en el Catecismo, esto está en la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años sobre la tierra. El que honra a tu padre, el que cuida a su madre, tiene la bendición de Dios. En el libro del Eclesiástico, en el Deuteronomio, ahí está todo eso. Leámoslo, porque nos enseña Dios. Cuarto mandamiento. Bueno, por el momento. Quinto mandamiento. No matar el respeto a la vida propia o ajena, nacida o no nacida. Entonces, el homicidio, en todas sus formas, es delito civilmente, con pena privativa de la libertad, decimos. Pero en religión es pecado. Dios nos pide cuenta de la sangre humana derramada. Génesis cuarto, cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios se le presenta. Le dice, Abel, Caín, ¿dónde está tu hermano? La sangre del que derramas, la sangre de tu hermano derramada, clama al cielo y vengo a pedirte cuentas. Y efectivamente, esa es la cuenta que Dios nos pide. Cuidemos nunca jamás derramar culpablemente sangre humana. Entonces, el homicidio, en todas sus formas, es delito civilmente y también en pecado. Evidentemente que el pecado, Dios perdona el pecado, previo a arrepentimiento y penitencia mediante el sacramento. Efectivamente, Dios ha perdonado los pecados. Al buen ladrón que mató, ¿cuántas gentes allá en la cruz que está justamente sentenciado porque había matado? Dios le perdona el pecado del delito, ¿no? Del pecado y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Suficiente con que hayas manifestado este arrepentimiento. Yo te perdono. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hermanos, también nosotros pensemos en esto. Y también hemos de ver en el mandamiento no hurtar, no robar. Pero yo diría algo especial. ¿Por qué la gente roba? Ahí decir, la gente roba, ¿por qué? No diré porque van a pensar de acuerdo a la moral. Porque en extrema necesidad o en cuasi extrema necesidad, todos los bienes son comunes. Por lo tanto, tus bienes también podrían ser míos, ¿no? Y por eso hasta en el fondo, en el fondo, está la injusticia. Unos tienen más y los dos no tienen nada. Hay cómo hacer la situación. Ahí viene el problema. El comunismo, por un lado, que dice, todos son iguales, les cortan la cabeza a todos. No, tampoco los anula a todos. El capitalismo, bueno, cada uno, sálvese quien pueda, gane lo que quiera, explote, mate, haga lo que quiera. No, tampoco, ¿no? Tú debes, el cristianismo, social cristianismo, desarrollate, crece, pero comparte. Sí, la mitad de mis bienes las doy a los pobres. Tú, hermano, si tienes trabajo, procura dar trabajo a otro. Si puedes ayudarle, si puedes compartir, compártelo, no absorbas todo. Si ya vienes, estás por jubilarte, jubílate, porque hay otra persona que está en la cola esperando tu puesto. Si estás por morir, no te preocupes, ya te irás al cielo. Hay otra persona que está necesitando tu cama, etcétera. Entonces, hermanos, nosotros pensemos en que hemos de ser solidarios como cristianos y tratar de ver, luchar por la justicia, que no hay abusos, no hay esto, porque si hay mucho latrocinio, muchos de estos vicios que estamos viendo ahora, yo entiendo que probablemente por falta de trabajo, porque hay pobreza, y por lo tanto, ¿qué hace la gente? Bueno, por eso dicen, la necesidad tiene cara de hereje, que no cree ni en Dios. Cuando está necesitado, ¿qué me importa la vida? Con tal que me den unos centavos, ¿lo puedo matar a alguien? No, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, pero eso es por la pobreza. Entonces, hermanos, veamos esto, que ustedes sepan, este lado tiene la creencia cristiana o católica. Pase bien, hermanos, lean ustedes la Biblia y el Catecismo, sobre todo estos tres mandamientos, el cuarto mandamiento, el quinto y el sexto mandamiento. El séptimo mandamiento, ¿no? Bueno, así bien, gracias. Sounds good. «Tú, hijo, 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 hijo. ¡Bisse, hijo, hijo! ¡Eso, hijo, hijo, hijo! ¡Bisse, hijo, 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 hijo! Gracias por ver el video.